Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, antes de empezar este video, quiero invitarlas a que pasen al canal de mi amiga Annelis. Ella se encuentra haciendo ahorita un sorteo. Y pues bueno, pues las invito a que participen, de verdad, es una chica súper encantadora. Y además de que tiene una energía tremenda, que qué bárbara, la verdad es que no te aburren sus videos, que es muy dinámica y muy energética. Así que las invito a que pasen. Ella está haciendo un sorteo que la verdad nunca había visto uno como el de ella, en cuestión de la dinámica para que participen. Y bueno, pues las invito a que pasen. Aquí abajito les dejo el link del sorteo. Y pues también para que la apoyen y se suscriban. Y bueno, también voy a invitarlas a otro sorteo de una amiga que se llama Talía. Talía, Talía, aquí está. Aquí abajito también les dejo el link para que pasen, chicas, de verdad, anímense. Y bueno, y también antes de comenzar ya con los productos, ya sé que no subo videos muy seguidos, pero créanme que cuando lo hago, lo hago con muchísimo gusto. Ya tengo pendientes por ahí un organizador para collares y anillos. Tengo otro especialmente nada más para anillos. Tengo dos ideas para organizar los zapatos. Más bien un organizador de zapatos. Tengo dos ideas. Así que pronto se las estaré haciendo. Así que espérenlo. Y bueno, pues las dejo con el video. Bueno, hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Me estoy viendo con mis productos que no volveré a comprar. Así que voy a comenzar. Y el primero es este brillo labial de Saisa. Y es de la línea de Cocktail Kiss. Y es en el tono frambuesa azul. Déjenme ver si se alcanza, a ver. No, está muy pequeña las letritas. Pero de todos modos, cualquier producto que yo mencione, se los voy a dejar aquí abajito en la caja de información. Y bueno, este, ¿por qué no lo volvería a comprar? Porque su consistencia es muy espesa. Déjenme el muestro. Y al ser muy espesa, es muy pegajosa también. Y se ve así, es en este tono. Y si se pueden dar cuenta, cómo sale ahí. Es muy, demasiado, demasiado pegajoso. Y no me gusta esa sensación en los labios. Y bueno, voy con el siguiente delineador líquido de la marca Wet n' Wild. Nomás que tengo una mano muy temblorosa. Pero ya saben, cualquier duda aquí abajito. Y esta prueba de agua es café. Pero me voy además para mostrarles. Miren, si ven cómo sale... Ahí salen como las cebritas. Miren, es demasiado pegajoso. Y no, no me gustó. No lo volví a comprar. Aunque yo no lo compré, me lo regalaron. Pero de cualquier modo, si algún día llegara a ocupar uno, no compraría de este. Y bueno, voy con el que sigue. Y es esta crema para manos de Abol. Pero ahorita ya cambió su presentación. Ahorita es diferente. Pero de cualquier manera es la crema para manos. Y bueno, pues es así. Esta era la versión de antes. Ahorita ya es diferente. Pero no la volvería a comprar. Porque... Porque... Déjenla en muestra. Así se ve. Y bueno, su consistencia, hagan de cuenta que es... Hagan de cuenta que es comúnmente como una vaselina. Así, una vaselina común y cualquiera. Que... Es una vaselina de verdad. Hagan de cuenta que lo único que estamos haciendo es untándonos una vaselina. Y otra cosa que no me gusta es que me calienta las manos cuando me la pongo. Me calienta las manos y no me gusta. Ok, entonces para comprar una crema así, pues simplemente compramos una vaselina. Y nos ayuda al igual también en los labios. Y pues no, no la volvería a comprar. Mi siguiente producto es este de Garnier. Y es una crema que dice que para vaciar el cabello. Liso absoluto, ahí dice, es de Garnier. Pero no me gustó nada, nada, nada. Solo la he usado dos veces y está entera. No sé si se alcanza a ver. Ahí está, está enterita. No me gustó porque háganme cuenta que lo único que está haciendo esto es... Ponerte un gel ahí, te queda una plaza ahí, toda fea. No sé, no me gustó nada, nadita. Pues sí, te deja el cabello muy duro, muy... Así como si te estuvieras poniendo un gel y es más, hasta se te hace así como pico. Horrible, horrible, horrible. Que dice que crema para lasear. Pues sí, sí te lo lase porque lo único que estoy haciendo es ponerte gel ahí. Así que no, no me gustó nada. No está nada bueno. Y bueno, mi siguiente producto es este kit de smart. No me gustó porque tienes que poner demasiado en tu algodón que vayas a poner y tienes que estar pase y pase y pase. Como que no quita muy bien la pintura o el producto. Cualquier kit de smart, otro, simplemente con una pasada, dos, sí, rápido, se te cae y con este no. Así que no lo volveré a comprar, pero pues tengo que acabármelo para no desperdiciar. Y bueno, mi siguiente producto es este gel suavizante de Solutions de la marca de Avon. y bueno, es un pequeño tubito y para su costo la verdad que no funciona nada, no me gusta nada. Y bueno, se ve así, es un tubito pequeñito. Como verán, pues ahí dice Solutions. y este te promete que te va a reducir la apariencia de cansancio, los ojos con bolsas, las ojeras y que te suaviza el contorno del ojo, es para el contorno del ojo. Sí te suaviza el contorno del ojo, pero no te desinflama aquí el ojo, no te reduce el, es que el cansancio, tampoco te reduce las ojeras, o sea que no. Como dice, sí, sí suaviza, pero un ratito y se te quita y ya. Ahorita lo estoy utilizando como desmaquillante porque sí me desmaquilla y aparte que me deja suavecito, pero la función que tiene, pues, no. Y bueno, voy con el siguiente y es este esmalte de Julia Sánchez. Estos, su precio es demasiadamente económico, muy accesible, pero sale súper malo. Bueno, este es un esmalte grande, como verán, no es de los pequeñitos, es de los grandes y su costo fue como de, no me acuerdo, así nueve, diez pesos, y ustedes saben que los debisos son más caros, pero se te despelleja así como súper fácil, pues, nomás hacerle así y ya quitártelo todo como si fuera un pellejito simplemente y no dura ni un día, bueno, por lo menos a mí en la persona no me dura ni un día estos esmates, así que no los volvería a comprar. Y mi siguiente es este delineador de la marca Italia. Este, que yo sé que para muchas es su favorito, les gusta mucho, les ha salido muy bueno. A mí no me salió bueno, no me gustó y no me volvería a arriesgar a comprarlo. Lo usé muy poco y se me secó. Como verán, este, pues está seco, está seco completamente y pues es lo que no me gusta, que la verdad que se seca muy rápido, a pesar de que yo no lo, nunca lo dejé destapado, siempre lo tapaba, pero no sé si yo no lo taparía bien o de verdad se seca muy rápido, pero no lo volvería a comprar. Y a pesar de que me encanta el empaque así doradito, está muy, muy quieto, pero no me gusta. Y por último, tengo esta crema para bebés. Y se preguntarán, ¿para qué uso crema para bebés yo si no tengo hijos? Pero, hubo un tiempo en el que dije, voy a comprarme una porque vi a una amiga que se llama Laurita, que por cierto si me estás viendo, saludos. Y, este, ella me dijo que utilizaba crema para bebés para desmaquillarse, porque ustedes saben que las cremas para bebés las hacen hipoalergénicas, con químicos no fuertes, obviamente, porque es para un bebé y tiene su piel muy delicada. Entonces, este, pues sí, decidí comprar una y compré esta. Y déjenles muestro la consistencia. Miren. Es un líquido totalmente, que de crema no tiene nada. ¡Ay! Como podrán ver. Y miren, como si fuera agua, háganme cuenta. He probado otras de bebé que, nada que ver con esta. Así que, huele completamente a talco. Háganme cuenta que fuera agua con talco. Así. Así es, simple se los dejo. Entonces, pues no la volvería a comprar. Y, pues bueno, esto ha sido todo, chicas. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva. Yo solamente les estoy dando una opinión sobre que a mí no me funcionó. Pero yo sé que todos no tenemos la misma piel y nos puede funcionar de diferente manera. Así que, bueno, pues este, yo no estoy diciendo que estos productos sean malos, les aclaro. Simplemente a mí no me funcionaron. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, petición o comentario, me lo dejan aquí abajito. y bueno, pues este, nos vemos hasta la próxima. Bye.